Música Vamos gatito Música Para Oscar Arevalo, saludos desde Zapayanga, barrio Mariscal Cáceres Música 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 Saludando a sus hijos, Edmer, Jesús, John Kennedy, Sheila, y para su nuera, Alicia Solano Inga, sus nietos, Marlon, Yamile, Emily, Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!